Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión, como pueden ver, venimos con otro video más para el Xiaomi 11T Pro Y traemos otra Custom ROM Y vean esta Custom ROM perrona que traemos Vean esta animación de carga, nomás para que vean que bella Miren, que genial se ve Me gusta más esta de Oxygen OS 14 que la de Oxygen OS 15 Y pues bueno, sí, es que como les digo, es Oxygen OS para el Xiaomi 11T Pro Como ustedes podrán estar viendo, aquí lo tenemos Y vean que genial se ve Se trata de pues la ROM del One Plus En este caso es del Oxygen OS 14.1 por el buen amigo Danda Que ya saben que ese bro para los ports Pues se la rifa muy bien Y vean, pues ya nos la portió para el Xiaomi 11T Pro afortunadamente Y bueno, como tal, aunque es la primera versión La ROM yo no he sentido que vaya mal Tiene todas las ventajas de Oxygen OS Si se fijan, tiene el centro de control de Oxygen OS La pantalla de ajustes con todas las configuraciones de Oxygen OS Como pueden ver, ahí los sonidos, todo, la animación de carga Como les mostré Pues todo prácticamente E incluso tiene el Play Integrity completamente pasado Como pueden ver, lo cual es una gozada Y se agradece bastante que lo tenga Le hice incluso un test de Antutu Y me dio 718781 Pero como pueden ver, nos controla la temperatura Ahí había llegado hasta 41 Pero luego nos la redujo Así que pues bueno, creo que tampoco está tan mal Ya sabemos que este teléfono sufre un poquito de calentamiento Pero pues bueno, se ve que funciona bastante bien Como pueden ver, incluso la pantalla de bloqueo es la de OnePlus Tiene todas las funciones del OnePlus O de Oxygen OS global Además de sus aplicaciones como la del clima La del reloj también de OnePlus Si se fijan La del clima se ve muy chida también Nos tiene hasta la de la calculadora Como ven, muy genial Y hasta el Send Space, el grabador y todo esto Y bueno, al ser el primer port Lo único que no veo que traiga Es un port de la cámara original del teléfono Cosa que creo yo que con las siguientes versiones va a ser agregada Pero lo que sí nos trae Es el entorno este de las multiventanitas Donde nosotros al apretarle ahí Pues podemos abrir multiventanas Y manipularlas Algo parecido así como en HyperOS Que funciona bastante bien Y pues bueno, en general la ROM Como les digo, es un gran logro Quizá al ser la primera versión Pues pueda tener algunos bugs Les faltan algunas cosas Pero es un gran logro Que ya hayan porteado Oxygen OS 14 Para este teléfono Gracias al desarrollo Y al esfuerzo De los desarrolladores Que le echan tantas ganas Que hasta el modo de juegos De OnePlus Meten aquí Y obviamente pues no tiene Apps basura Ni nada por el estilo Lo cual está muy bien Y hasta tiene el OnePlus Shelf Como pueden ver Otra cosa muy buena Y aunque en los otros teléfonos El port salió de Oxygen OS 15 Creo yo que el Oxygen OS 14 No está nada mal Para esos que pues bueno No les guste la experiencia De Xiaomi Y quieran cambiarse Pues a otra ROM Una ROM distinta Que no sea de Android puro Pero que también No sea necesario cambiar el teléfono Pues esta puede ser Una muy buena opción Y pues les pediría Que le vayan Y le den su apoyo A Danda Porque la neta Ese bro se la rifa Haciendo estos ports Y pues que más Pues darle las gracias Pero ahora Pues yo les voy a enseñar Como es que pueden Flashear esta ROM De Oxygen OS En el Xiaomi 7 Pro Porque hasta eso más Danda nos hace Con métodos muy muy sencillos Para hacer esto Así es que vamos para allá Y bueno amigos Como les dije La instalación Es lo más sencillo Del mundo En esta ocasión Yo la voy a hacer Desde el mismo Oxygen OS Para no tener que reinstalar Mi Wii Pero pueden hacerla Desde HyperOS Global Y pues bueno Prácticamente según yo Desde cualquiera ¿Por qué? Porque pues viene Por Fastbot Ahora si les llega a dar error Pues la instalan Desde HyperOS Ahora ¿Qué es lo que van a hacer? Pues estando en HyperOS Se van a ir Y van a desactivar Lo que vienen siendo Los códigos de desbloqueo Y huella que tengan Esto Sin importar en que ROM estén Sea HyperOS Sea lo que sea Y también van a cerrar La sesión En sus cuentas de Google De Xiaomi O en la que tengan De preferencia Si hay cuenta de Google Y cuenta de Xiaomi Ciérrenla Y obviamente Pues debemos tener El Boldloader abierto Para saber si nuestro Boldloader está abierto Sería tan fácil Como reiniciar Nuestro Xiaomi 11T Pro Y una vez que la encienda Debajo de la cámara frontal Debe aparecer Ese candadito abierto En caso de que Ese candadito abierto No le salga Querría decir Que tienen su Boldloader cerrado Por lo cual Tendrían que seguir Este tutorial Para abrir el Boldloader De cualquier Xiaomi De manera muy fácil Estos si están En MiWiK Hasta MiWiK 14 Si están en HyperOS Se van al comentario fijado Y ahí va a haber Un comentario Con el tutorial Que les enseña A abrir el Boldloader En HyperOS De manera bastante sencilla Entonces bueno Se sigue en ese tutorial Y bueno ya que chequen Que si está el Boldloader abierto Y que todo eso está en regla Lo siguiente sería Irse a esta página De Plink Donde están los ports De Danda De OxygenOS Y como pueden ver Hay para varios dispositivos Los más recientes Pues el Xiaomi 11T Pro El Poco F4 Y Poco F3 Ustedes se van a ir A la del Xiaomi 11T Pro Que es esta de aquí Seleccionan la más actual Y los va a mandar Al link de descarga De igual manera Les voy a dejar El grupo de Danda Del grupo de soporte Y de actualizaciones Para que vayan ahí Y le den las gracias Y también pues Para que estén pendientes Por si salen Nuevas actualizaciones Y demás Así es que Únanse ahí Y bueno ya una vez Que tengan la ROM descargada Va a ser un zip Como este Le van a dar click derecho Y le van a dar aquí En donde dice Extraer en Y les va a extraer Esta carpeta La carpeta dentro Tiene estas Lo que ocupan Es esto que se llama FastBot Installer Lo hablen ahí Y ahí trae para Windows Y para Linux Sería tan fácil Como abrir este Que dice Windows Flash Y una vez que esté abierto Van a conectar su teléfono En FastBot Para hacer eso Lo que van a hacer Pues es apagarlo Y una vez apagado Lo van a encender Con botón de volumen abajo Y botón de encendido Hasta que aparezcan Las letras Que digan FastBot Así como a mí Y lo van a conectar Por un USB original A su computadora Y listo Ahí la computadora Se los va a reconocer En caso de que no Se los detecte Querría decir Que tienen problemas De drivers Los cuales pueden solucionar Muy sencillo Yéndose a este tutorial Donde les enseño A reparar los problemas De FastBot Y ADB En cualquier Xiaomi Y con eso Su computadora Ya se los va a reconocer De igual manera Si la instalación Falla Que se les quede En bootloop Que se les quede En modo FastBot O que se les quede Reiniciando O que simplemente No les guste esta ROM Y quieran regresar A su HyperOS O a su MIUI original O cualquier cosa Pues con este tutorial De reparar SoftBrick En cualquier Xiaomi Pueden reparar un SoftBrick O regresar A la ROM original De MIUI O de HyperOS En cualquier Xiaomi De manera oficial Por lo cual Haciendo este método Reparan de SoftBrick Su teléfono O regresan a MIUI O a HyperOS Sin dañar su teléfono Y sin riesgos Así que sigan este tutorial De igual manera Les comunico Que ya están habilitadas Lo que vienen siendo Las membresías Del canal Donde si ustedes Le dan en unirse Me pueden apoyar Desde precios Muy bajos Donde ustedes Pues bueno Pueden tener su insignia Pueden tener Fotos y actualizaciones De estado Les voy a hacer Menciones para miembros Y bueno Van a tener un chat Exclusivo para miembros Respuesta prioritaria En comentarios Además de que Yo los voy a mencionar Y les voy a dar las gracias Cuando ustedes colaboren En los nuevos videos Entonces bueno Pueden unirse A esta nueva membresía Del canal Donde me pueden apoyar Mucho para seguir Haciendo este tipo De contenido Si no Con que se suscriban Y dejen su like Es más que suficiente Y de igual manera Ya sea con este Xiaomi O con cualquier Xiaomi O con cualquier teléfono Incluso Si se les queda En pantalla negra Si se les hace Un hard brick O que le hayan cerrado El bot loader Por error No importa que no sea Por esta instalación Por este tutorial Sino que simplemente Alguna instalación Les falle O hagan mal O cierren su bot loader En una ROM Donde no lo debían cerrar Con este tutorial O bueno Más bien En este grupo Que se llama EDL Out Por mi buen amigo Ova Services Que es el técnico De confianza del canal El les puede reparar Cualquier tipo De hard brick En Xiaomi Incluso en Samsung En Oppo En Realme O lo que sea Con cuenta EDL Autorizada Por lo cual Si su teléfono Ya no lo pudieron reparar Con el de soft brick O le cerraron El bot loader Y ahora ya no les arranca Y les dice Que el sistema Está destrozado O simplemente No lo pueden reparar De un hard brick Pues con el Pueden hacerlo Simplemente Ojo Muy importante Se van a este grupo Acceden por telegram A este grupo Mandan ahí Por mensaje Cuál es el problema Que tienen Y muy importante Le dicen que van De parte de Tech Rep Tienen que decirle Que van de parte De Tech Rep Para que les haga Una atención personalizada Una atención rápida Y a un excelente precio Entonces ya saben Para hard bricks O cualquier daño grave Con el buen amigo Ova Services Les va a solucionar eso Sin problema Pero bueno En este caso Haciendo todo bien Pues no tendrán problema Entonces una vez aquí Presionan Y Al presionar Y Les va a borrar todo Así es que Respalden antes de instalar Ahora Si Danda sube una actualización O están haciendo el proceso Para actualizar Que ustedes ya estén En Oxígeno S Y quieran actualizar Presionarían N Pero como yo voy a instalar Por primera vez Presiono Y Y doy Enter Y como pueden ver Pues va a empezar El proceso Hay que esperar Pacientemente Y listo Después de unos minutitos Va a empezar A flashearse la ROM Como pueden ver Deben de ser pacientes No desconecten el teléfono Ni lo muevan Simplemente esperen Y listo Pasados unos minutos Va a decir que ya completó Y como pueden ver Dice que se va a reiniciar Y que presionemos una tecla Al presionarse Cierra el instalador Y acá el teléfono Va a arrancar Y listo Ahí ya nos va a aparecer El bot logo De OnePlus Y una vez hecho eso Pues ya simplemente Configuraríamos aquí Como pueden ver Pues tienen Todos los idiomas Porque pues es La ROM global Pueden poner aquí Su región Y todas las que quieran poner Y ya una vez hecho esto Pues ya estará Oxígeno S14 Listo En sus Xiaomi 11T Pro Como podrán ver Ahí les va a mostrar Y les va a poner ya Todo lo que les Enseñé anteriormente Y pues bueno Solo a disfrutar amigos Espero que les haya gustado El video Que se le hayan pasado Bien Que les haya servido Sobre todo No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto amigos